Desde que llegó el profe, yo creo que él ha confiado mucho en los cucuteños, le ha dado oportunidad. Desde que llegó el profe, la idea de juego yo creo que todos la hemos cogido muy bien. Se ha visto en el campo de juego lo que se ha venido trabajando. Yo creo que en Armenia se hizo un gran trabajo, un 2-0 y ya ahorita ese partido fue la necesidad. Jugamos con la necesidad de Quindío y bueno, gracias a Dios destacó el resultado que era lo importante de pasar a la fase.